¡Amerio! ¡Ha venido! ¡Marco! ¡Hola, Tanio! ¿Cómo te va, eh? Bien, ¿eres ya maquinista? Todavía no. Llévame contigo cuando seas maquinista. ¡Qué facha tienes! Tú siempre haces el trabajo de la casa, hermanito. Hoy prepararé yo la cena. Una cena estupenda con todo lo que tú has comprado. No hace falta, puedo hacerlo yo solo. Mira esto. Carta de mamá. Acaba de llegar con tres días de adelanto. Yo he hecho lo mismito que tú. Ahora tienes que aprendértela. ¿Qué? Nosotros siempre leemos muchas veces las cartas de mamá hasta que la sabemos enteras de memoria. Y ahora tú tienes que hacer lo mismo. Anda, abre la carta. Muchas gracias, Marco. Es muy amable por tu parte, pero creo que será mejor esperar a que llegue papá. Es verdad. Bueno, prepararemos la cena juntos. ¿A medio? A ver si te portas bien, ¿eh? ¿Qué haces? A medio está muy contento porque has venido. Yo lo haré. Siento mucho no poder mandarte más que doscientas liras esta vez. Espero encontrar pronto un trabajo mejor que me permita enviarte más dinero. Oye, papá, ¿hasta cuándo te parece que mamá tendrá que estar en la Argentina? ¿Gina? Pues, eh... ¿Tú crees que ella nos echa de menos? Claro que sí, como nosotros a ella. Por eso trabaja tanto la pobre mamá. Porque quiere volver a casa lo antes posible. Yo también quiero trabajar, Tonio. ¿Trabajar tú? ¿Qué dices? ¿Eso? La señora Gina dice que si quiere ayudarla en su trabajo, desde mañana mismo. ¿La señora Gina de la compañía naviera? ¿Sí? Oye, papá, ¿no te importa que yo trabaje dos horas diarias? Tú tienes que estudiar, hijo. Recuerda que tu madre dijo que quería que estudiaras mucho. Sí, te lo prometo, estudiaré mucho. Pero quiero trabajar, así volverás a casa. Marco. Me gustaría ser mayor para poder ir a la Argentina a buscar a mamá. Eso es muy bonito, pero es un sueño. ¡No hay ningún sueño! Bueno, anda, ahora vete a la cama, es ya muy tarde. No, todavía no quiero irme a la cama. Oye, se me ocurre una cosa, Marco. ¿Quieres que vayamos mañana a la playa? Aquella playa donde íbamos con mamá. ¿Eh? ¿Iremos los tres juntos? Sí, papá. Si te parece, podríamos aprovechar este domingo que estoy en casa. Además, creo que deberíamos llevar a Marco a pasear de vez en cuando. ¿Vamos a ir? ¿Sí? Está bien, iremos. La verdad es que hace mucho que no salimos los tres juntos desde que mamá se fue. ¡Viva! ¿De acuerdo, verdad? Bien, ahora me voy a la cama. Buenas noches. ¡Buenas noches! Buenas noches. Es tan pequeño aún. Marco está mucho más hecho que yo cuando tenía su edad, aunque sin dejar de ser un niño. Los dos son estupendos, me siento muy orgulloso. No me hagas cosquillas a medio. Estate quieto y escucha lo que voy a cantar. Mar, inmenso mar, bello igual que tú, azul bajo el sol que en tu luz se fundió, soñar y vivir en tu mar todo mi amor. Unidos, agua y sol, unidos, beso y flor, y volverte nuevo al mar, unidos tú y yo. Mamá. 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 Gracias por ver el video.